Sábado 8 de agosto, en los terrenos el Silver Nugget Casino, y un jaripeo baile, llega con sus caballos educados a la alta escuela, el Chapo de Sinaloa, el Chapo de Sinaloa, además grandioso jaripeo, con toros pura lumbre, compra tus boletos, en la bonita supermercad, el Rancho Boots, Ticketon.com, y el Silver Nugget Casino, informes 702 476 5772 ¡Gracias!